¡Suscríbete! 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 también internamente con el confadre tiene una caminata largo el confadre usted es de? yo soy de Coroico he nacido en Coroico he nacido allá prácticamente solo en mi niñez prácticamente me venía a estudiar desde kinder acá a La Paz pero siempre, nunca olvidando de mis raíces, de mi descendencia afroboliviana, siempre voy a los yungas a Coroico y a las similes de comunidades porque yo en todas las comunidades tengo familiares, tíos, tías y como se siente compadre cuando dicen y de repente nosotros nos podrían contar también las historias que ha inculcado su papá su mamá, los abuelos también como es el digamos en enero por ejemplo como allá lo trabajan porque allá más que todo necesitan agua nosotros aquí por ejemplo en el campo necesitamos agua en enero para sembrar y allá como se lleva todo eso compadre bueno antiguamente nosotros trabajamos con el café pero ahora ya actualmente todo se ha ido a la coca y una gran parte ya tienes llego y demás cosas y allá digamos los llegos, todas las cosas son más que todo personales o digamos ya si en dos familias se unen y se traen agua para sus cocas tenemos la fruta también la naranja también tenemos en tocaña tenemos gente que hacen miel o sea producen miel o sea tenemos de todo un poco tenemos diversidad o sea pero más 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 la economía ahorita en los yungas es la coca la coca y el café también el café antiguamente si lo siguen haciendo pero ya no tanto como antes han dejado de lado el café y se han dedicado más a la coca digamos pero si seguimos no nos olvidamos de nuestras nuestras frutas nuestras riquezas ahora la bueno comúnmente la sultana todas esas cosas seguimos tomando es que es una un té digamos para nosotros que es bien que es de nuestra tradición ajá y ustedes compadre no sé yo por ejemplo del campo que no conozco compadrito y el café ¿cómo producen? ¿cómo lo hacen compadre? esa sultana es del café dicen ¿y es verdad compadre? bueno la sultana es derivada del café es la cáscara del café prácticamente lo secamos al sol lo tostamos al sol esa es la sultana ya lista para lo haces de posar y una rica sultanita algunos lo complementan con el cedrón ah con cedrón y es deli es delicioso ajá y ese también ustedes llaman es té con té natural no es su nombre si es sultana 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 que es la cáscara del café seca tostada y se olvida a la taza es un aroma delicioso digamos es bien deli allá en los yungas digamos lo tomábamos con plata con walusa yuca y sin fin de otros productos que tenemos allá en los yungas que es digamos prácticamente es nuestro la walusa es como la papa de los yungas digamos la papa ya es la walusa digamos que es una fruta bien similar ah la walusa es igual que nosotros papas más conocemos y ustedes walusa walusa son diferentes sabores pero digamos ajá y además también allá nos comentaban también que nosotros conocemos tres tipos de plátano nomás sino que son variedades plátanos también compadre son variedad de plátanos sinceramente no estoy muy interesado en ese tema pero digamos de los que conozco el guineo el plátano manzana que le decimos la sedita guayaquil o sea tenemos variedades de plátanos ay compadre en cuanto es la cultura compadre allá bueno la cultura allá es bien representada más que todo por la salla digamos pero no solo es la salla porque tenemos diferentes danzas tenemos el baile de pies el matrimonio negro la semba y otras pero lo que más nos representa es la salla digamos lo que nos ha ayudado a nuestra lucha tratar de luchar contra la discriminación ha sido la salla porque una salla se ha conformado un 20 de octubre justamente en Coroico que ha tocado primera vez en Coroico es la primera vez que han salido después de esa salla han empezado a salir a La Paz a las ciudades y se ha abierto un mundo amplio para nosotros digamos nos ha abierto varias puertas entonces se han migrado digamos a diferentes lugares se han expandido entonces compadre primeramente hemos migrado en los yungas en Norichus yungas y después hemos migrado a las ciudades bueno más representados estamos ahorita en La Paz Santa Cruz Cochabamba y Zucra pero también tenemos afrodescendientes en todo prácticamente en todo el país de Bolivia incluso ya tenemos afrodescendientes que se han ido al exterior y han salido ya están trabajando allá y hay una salla conformada en Las Vegas si no me equivoco hay una salla igual en Estados Unidos de hermanos afro bolivianos ah mira compadre en cuanto a esas autoridades originarias como se le va allá por ejemplo acá nosotros llamamos comunidades no ve allá como como que por distritos manejan es verdad compadre bueno allá también manejamos el término comunidades como es comunidad Paco comunidad Zamoquín comunidad Tocaña o pueblo también pueblo coroico bueno tenemos el mismo término que la área indígena la área yungueña digamos somos prácticamente afroindígenas mi mamá es indígena y mi papá es afro boliviano o sea es una mezcla de todo un poco digamos usamos los mismos términos ay compadre en cuanto también las autoridades y como se eligen también ustedes allá y aquí secretario general allá como se maneja esa parte también compadre la misma es la misma digamos hay secretario general secretario de actas tenemos un ZEI afro boliviano que es descendiente es nieto del ZEI que ha fallecido que sigue que vive en muy rato actualmente pero digamos ya no cumple las funciones que cumplía digamos su abuelo que ya es una como tú puedes decir es un representante que nos lo presenta siempre en el aniversario en este mes estamos bueno todos estamos apegados a él vamos le preguntamos nos cuenta las historias de cómo han pasado tenemos afros que han ido a la guerra del Chaco tenemos beneméritos afro bolivianos o sea es una cultura que gracias a Dios ha ido creciendo con el paso del tiempo y nos ha nos ha abierto grandes puertas la ZEI que bien porque siempre no en generación en generación no debemos hacer perder digamos ese por ejemplo ese del ZEI afro boliviano también es ya aparecen también bastante ZEI afro bolivianos compadre si hay bastantes ZEI sinceramente bueno en La Paz hay como cuatro en Santa Cruz hay creo que dos en Cochabamba dos en Sucre creo que igual hay dos pero digamos yo represento al Mocuzabol o sea yo soy del Mocuzabol pero digamos yo toco con la ZEI de Santa Cruz con la ZEI de Cochabamba con la ZEI de Sucre con las mismas ZEI de aquí toco o sea no me ciego digamos a solo tocar con somos digamos bien abiertos en esa parte que es lo lindo de la ZEI que bueno compadre aquí entonces en La Paz son cuatro compadre aquí somos cuatro cuatro bueno cuatro más representadas si no hay más es las cuatro que yo conozco digamos ay compadre Ángel compadre Ángel también cuéntenos también esa parte como se sienten ustedes ahora que dicen no 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 debería haber discriminación compadre y sigue habiendo discriminación compadre y como se siente usted compadre bueno sinceramente yo de niño me he sentido discriminado y y si me parece que me ha gustado cuando ha habido esa ley que ha sido antidiscriminación que no ha sido solo para nosotros ha sido para los indígenas que es más o sea para todas las etnias que tenemos acá en Bolivia pero sigue habiendo es lamentable ver que sigue habiendo discriminación digamos recientemente una compañera afro que juega al fútbol ha sido discriminada no quiero decir su nombre no quiero decir que institución para no levantar especulaciones pero no debería para mí sinceramente es bueno tenemos que personalmente darnos de cuenta que es algo que ha muerto estamos en el siglo 21 ya digamos ya no tiene que ver la esclavitud ya ha terminado y no somos esclavizados los negros los indígenas también han sido esclavizados o sea pero digamos es un tema muy aparte tal vez es un tema muy largo es una lucha constante digamos para luchar contra la discriminación y es lamentable ver que siga habiendo actos de discriminación en Bolivia es verdad compadre también por otro lado compadrito hablar también ¿cuántos afros bolivianos habrá compadre? bueno el último censo que ha habido nos han censado más o menos pero no está digamos no nos censan como afros bolivianos no nos preguntan ¿usted se censa como afro boliviano? no digamos simplemente más o menos es un parámetro que han hecho digamos personas afro bolivianas que más o menos unos 35 mil afro bolivianos en Bolivia pero es un es un cálculo digamos no es el cálculo correcto que es de las afro bolivianas que no somos 35 mil exactos como le puedo decir compadre Elmer que bien compadre ¿y cómo se siente? ¿cuánto bailas? ¿cuánto cantas? ¿cuánto estás dentro ese del grupo que participas joven como usted compadre ¿cómo se siente compadre? bueno feliz digamos el corazón comienza a latir a 100 por hora digamos escuchas la sal y uno se siente feliz se olvida de los problemas digamos es una forma de gritar digamos que soy feliz soy libre ya estoy vivo soy afro boliviano ya ya estamos felices de que hemos sido reconocidos en bolivias como los bolivianos es lo mejor que tenemos las salas ¿y de qué edad más o menos usted ha sido parte de este integrante compadre? yo a las salas he entrado más o menos a mis 15 años un primo me he invitado a la casa del actual presidente del Mocuzábol era Jorge Medina que ha sido un que ha sido diputado ha sido una persona muy importante nos ha representado bien a la a la a la salla él me ha invitado a la salla desde esa vez hasta ahorita yo he dicho aquí he empezado aquí voy a terminar que bueno compadre que bien mira desde 15 años compadre que bien hemos estado también alguna oportunidad Coripata por ejemplo hemos visitado compadre pero como con ese entusiasmo los pequeños como cantan desde yo creo que viene esto en generación en generación de repente su papá ha visto como usted no debo hacerlo y lo han hecho no compadre eso lo hemos hecho es lo lindo de vivir en las comunidades digamos los niños desde niños ellos tienen uso y sazón digamos sacan su cajita y detrás de los tíos de las tías de los primos ya comienzan con su cajita ellos no hay que enseñarles ellos nacen ya con la música ya saben ya manejan la cuancha el tambor mayor el tambor menor el gallengo ya saben tocar ellos desde niños ah o sea tambor no es así nomás mayor menor y ah no 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 son cuatro instrumentos bueno los más representados porque los de Chicaloma tienen no se creo que más instrumentos pero digamos los más representados el tambor mayor el tambor menor el gallengo y la cuancha esos cuatro instrumentos hacen el bungee 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 guachacuaracha ay comadre que lindo compadre compartir compadre ángel que siempre como es de juventud de repente mira las que ha percatado de nuestros hermanos mayores y no hacer perder esta música que es de nuestro compadre si pues es un hay que luchar para no perder nuestra cultura y hay que continuar con la lucha y nunca nos vamos a olvidar de la saga que nos viene el corazón y nos da vida de nuevo a los autobolivianos que bueno compadre ángel compadre ángel quisiera pues con ustedes también que vengan con este integrante para poder también disfrutar de este cinco de cinco y media de la mañana para mostrar a nuestros hermanos hermanas compadre sería un placer volver a su programa gracias por la invitación y claro sería uno lindo retornar al programa ahí está compadre muchísimas gracias por estar aquí pues en el taipe así que pues algunos compadres que se quieren ser también parte del taipe también le invitamos también muchísimas gracias compadre ángel gracias a ustedes gracias por estar en RTP gracias